Flipar chavales, flipar, mira, mira, parece que ha olido la manzana, parece que ha olido la manzana Mira, 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 mira que rápido es ¿Puedes meterte ahí dentro amiguito? Vale señores, acabo de llegar a mi cuarto y me acabo de arriesgar a traerme el duende Lo he soltado, le he abierto el cubito y bueno, aquí abajo en el suelo le estoy preparando una especie de casita Le he puesto una manzana, le he puesto un vasito de plástico con agua Bueno, no hagáis caso a esto, esto estaba escrito desde hace tiempo, no sé por qué Y le he puesto aquí una especie de trapito para que aquí se acurruque y esto es papel Porque el papel da mucho calorcito por la noche, por si tiene frío De momento no sé dónde se ha metido, o sea, cuando yo lo he sacado del bote Estaba todo, no se veía nada, estaba invisible Así que ahora mismo tiene que estar por aquí escondido en alguna parte ¿Dónde? Pues no lo sé, pero... Aquí es donde lo he soltado, señores, he cerrado la puerta, ¿vale? He cerrado la puerta ¿Dónde estás amiguito? ¿En qué parte te has metido? Vale, esto que veis es una fuente de agua Vamos a encender la luz, es que no quiero tener la luz encendida Para no molestarlo mucho Y aquí, pues, si él quiere, también puede beber agua Porque este agua está todo el rato así, en movimiento Vamos a ver qué ocurre, señores Estoy nervioso, no sé cómo se lo va a tomar el duendecillo Vamos a ver qué pasa Amiguito, ¿estás aquí? ¿La manzana aún sigue ahí? ¿Puedes meterte ahí dentro, amiguito? Acabar de abrir el cajón Acabar de abrir el cajón Miren, 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 miren ¿Cómo se ha escuchado? De reírse ¿Estás aquí dentro, amiguito? No sé dónde está aquí A ver la que va a liar, eh, el duende A ver la que va a liar Eh, el vasito parece que está como doblado, ¿no? Un poco Tal vez haya intentado beber agua ahí Vamos a hacer una cosa Vamos a apagar la luz A ver qué pasa A ver si así se siente más cómodo Lo mismo La luz le molesta ahora mismo Vamos a ver qué pasa A ver si le da por agarrar la manzana o algo Lo he escuchado por aquí, tío Por la esquinita Vamos a ver si vemos Algo Lo mismo se mete detrás de la pared o algo ¡Ay, ay, 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 ay! Mira, 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 es él Mira, 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 mira Es él, es él, es él, es él Es él Es él Fijao, 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 fijao Fijao Creo que ha olido la manzana Está aquí Está aquí Mira, 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 mira Mira, mira, mira Flipar, chavales Flipar Mira, mira, parece que ha olido la manzana Parece que ha olido la manzana Mira, 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 mira Mira ahí que rápido es Mira que rápido es el duende, tío Ya se ha materializado Por completo Está materializado ahora mismo En nuestra dimensión Mira, 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 mira Qué guapo, tío Qué guapo Está mirando el agua Está mirando el agua ahí Pero no se atreve a salir, ¿eh? No se atreve a salir Está mirando el agua, tío Y si levantamos Vamos a pillarlo Vamos a pillarlo ¿Dónde estás? ¿Se ha desmaterializado? ¿O qué pasa? Creo que se ha desmaterializado otra vez ¡Hostia, el armario! ¡Hostia! ¡Hostia, hostia, 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 hostia! Creo que se ha metido dentro, ¿eh? Dios, qué susto me ha dado, loco ¡Puh! Como se haya metido ahí, no vea Con toda la ropa y todo, madre mía Espero que no se haya metido Como se haya metido aquí No verá que va a salir No me jodas, tío No me jodas Que se ha metido dentro, loco Que se ha metido dentro Se ha metido dentro, se ha metido dentro, señores Se ha metido dentro Dios, me lo va a reventar todo, loco Creo que ha sido mala idea traérmelo Creo que ha sido muy mala idea traérmelo Madre mía Vamos a ver si tenemos suerte Y sale porque se ha quedado encerrado aquí Vamos a abrir la puerta ¡Sala, amiguito! A ver, vamos a cerrar Ahora puede ser que haya salido, ¿eh? Ahora puede ser que haya salido Acaba de mover la luz Acaba de mover la luz, tío Creo que trepa por aquí, ¿eh? Creo que esto le sirve como escalera para subir Amiguito, ¿estás ahí dentro? ¿No? Vamos a ver, señores, ¿qué pasa? Porque estoy cagado, tío, con el duende No sabemos lo que va a hacer Ahora mismo no se le ve No sé dónde está No sé si está por la caja En la estantería Arriba, ¿dónde está la ouija? En el reloj de cuco, incluso Aunque hasta allí no creo que haya podido subir Es impresionante como estos seres se materializan Y se desmaterializan Porque estos seres No son de nuestra dimensión Vamos a ver si lo vemos Se ha escuchado Se ha escuchado, tío ¿Dónde está, tío? Se ha desmaterializado otra vez, ¿eh? Se materializa y se desmaterializa cuando él quiere Amiguito ¿Estás aquí? ¿Te puedes mostrar ante la cámara, por favor? Como se haya metido detrás Es que se puede esconder en mil sitios por aquí Se puede esconder en mil sitios Incluso debajo De esa silla Puede estar por mil sitios ahora Amiguito, ¿te puedes mostrar, por favor? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Está cantando, loco, ahora Está cantando Pero no sé No sabría deciros de dónde viene Creo que de la estantería, ¿eh? Creo que de la estantería Se ha puesto a cantar Se ha puesto a cantar Flipa con el duende este Vamos a intentar domesticarlo de alguna manera, señores Vamos a ver si Poco a poco me puedo ganar su confianza Porque es muy, muy, muy travioso este duende Nunca me había topado con un duende tan travioso como este Se nota que es un duende de casa Se nota que es un duende de casa Vamos a ver si lo podemos Amansar con el paso del tiempo Yo le voy a poner siempre aquí agua Voy a procurar abrir la puerta y cerrarla cuando salga desde el cuarto Para que no se vaya a otras partes de la casa Y, señores, vamos a dejar el vídeo aquí Vamos a ver qué ocurre Creo que no ha sido buena idea traérmelo Porque estoy seguro de que la va a liar Y nada, señores Nos vemos en el siguiente vídeo Alright, se hablemos en la sección y destinos dióxión ¡De acuerdo!